hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar compartiendo varias decoraciones o adornos para este mes patrio que es el mes de septiembre aquí en méxico el 15 de septiembre se celebra la independencia el grito de méxico y vamos a estar haciendo adornos muy fáciles vean vamos a estar ocupando para este papel crepé en color verde blanco y rojo y vamos a medir así como te lo venden doblado vamos a medir 12 centímetros y vamos a cortar con este mismo corte yo nada más lo voy a calcar sobre el rojo y sobre el blanco o pues tú si quieres lo puedes igual medir 12 centímetros para que tengas los tres colores del mismo tamaño la verdad todas las decoraciones que les voy a compartir el día de hoy son bien fáciles intenté compartírselas lo más fáciles que fueran para que ustedes puedan hacerlas conmigo también trataré de no estarle cortando al vídeo para que ustedes puedan se pueda visualizar bien todos los pasos paso a paso todo ya que los tienes ahora si agarras el papel crepé el cualquier color y lo que vas a hacer vas a hacer un corte yo creo que menos de un centímetro ahí lo haces tratando de llegar hasta el final solamente tratando de llegar no lo vayas a cortar completamente y enseguida vas a doblar y vas a hacer lo mismo pero del otro lado si se dieron cuenta son del lado contrario es como poquito menos de un centímetro ahora lo vas a torcer 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 y vas a cortar la punta para que queden todas las tiritas sueltas trata de torcer con mucho cuidado y no lo vayas a romper ahora del otro lado vamos a torcer torcer tratando de no romperlo y vamos a cortar la punta porque si no cortamos esa punta todas las tiras van a quedar unidas y pues eso no queremos y lo mismo vas a hacer con el blanco y con el rojo vean después lo vamos a abrir traten de este este primerito churrito es el que el único que se complica ya los demás si se dan cuenta lo abro más fácil solamente el primero como que está bien enrollado de donde le torcimos pero háganlo despacito para que su trabajo quede bien bonito ahora vamos a hacer con el siguiente con el rojo y con el blanco recuerden por favor que los cortes esos va uno de un lado y el otro va del otro lado o sea del lado contrario aquí en el vídeo se muestra bien paso a paso para que lo puedan realizar los tenemos ahora vamos a estar ocupando hilo del que tengas yo tengo estambre pero trata de que no sea un hilo delgado porque si no se te va a llegar a romper lo yo el estambre lo voy a insertar sobre una aguja lanera solo que mi aguja es media rara esa aguja pero no tiene punta pero bueno hay que acoplarnos con lo que tenemos en casa lo que voy a estar haciendo es que voy a acomodar los las tiras de estas voy a acomodar verde luego blanco y luego rojo yo voy a poner dos verdes porque tengo otro que estuve haciendo un short y mostré el ejemplo del color verde entonces ahí lo tengo y lo voy a meter aquí pero pues tú si quieres nada más ingresas tres colores o si quieres agregarles más hasta seis pues podrías hacerlo la verdad yo creo que con estos cuatro quedó bastante bien y además muy esponjoso vean vamos a acomodarlos bien bien con mucho cuidado que no se te vayan a mover a la hora en que vayas a estar surciendo o sea hilvanando vean se llama hilvanar verdad agregar insertas la aguja uno luego bajas insertas arriba y abajo creo que si se llama hilvanar este lo vas a hilvanar todo toda tu tira ya ven que lo recortamos de seis centímetros entonces tenemos que hilvanar exactamente a la mitad que viene siendo como a los tres centímetros o sea en el mero centro lo van a hilvanar pero traten de que vaya en el mero centro y no se les vaya a ir de lado vamos a hilvanar toda tu ya se me se me llena entonces tengo que zafarla y seguir metiendo más bien inserto insertar arriba abajo y arriba abajo y llega el momento en que mi aguja se llena de papel y entonces tengo que jalar el hilo yo el error que cometí vean fue que solamente bajaba el papel y lo dejaba ahí y no lo recorría hasta acá si se dan cuenta todo el estambre está hasta acá entonces al momento en que en que terminé estuve batallando en esa cuestión aquí lo tenía que recorrer hasta atrás pero ustedes pueden hacer eso o sea van insertando arriba abajo arriba abajo y cuando van a jalar su hilo vean en ese momento es cuando lo tienen eso eso es lo que les quiero dar a entender que tenía tenía yo que ir haciéndolo hacia atrás para no batallar al momento en que terminara no sé si logré explicarme pero si no ahorita se van a estar dando cuenta vean ya casi acabo ya me falta bien poquito traten de no mover su sus papeles para que les quede todo bien derechito en el centro todo el hilo la verdad esta guirnalda fue una de mis favoritas me encantó el lo bonito que se ve lo esponjoso y con solamente papel crepe y en realidad solamente fue la tira que les mostré la que corté que fueron tres pedazos bueno le añadí una extra recuerdan que les dije que le añadí una verde extra pero la verdad con los con los tres cortes que hice aquí con ustedes la verdad hubiera quedado igual de hermosa porque quedó bien esponjosa bueno no les miento ustedes van a ver ahorita el resultado vean si hay un color que les queda más grande por ejemplo el mío fue el verde que quedó más largo no pasa nada ustedes continúen surciendo cociendo hasta el final no pasa nada que solamente haya quedado un solo color al final vean ahora si voy a cortar ahí porque puse mucho hilo voy a hacer el nudo y vamos a empezar a correr toda toda la guirnal hacia atrás todo el papel hacia atrás porque tiene que quedar como despegadito no tiene que quedar como surcido porque si no no para que no se me vaya a zafar y ahí voy a abrir tantito más y ahora si viene lo bueno lo más bonito de la de la guirnalda vamos a empezar a abrir cada color por ejemplo el rojo pues vamos a estar levantando y así sucesivamente hasta terminar si se dieron cuenta es una guirnalda muy fácil y sobre todo muy económica el papel crepe en las papelerías está entre 7 8 pesos bueno ustedes háganmelo saber en cuánto está en las papelerías de su ciudad y yo creo que varía muchísimo el precio de cada de cada estado verdad bueno yo vivo aquí en el estado de méxico y aquí hace un año estaba en 7 pesos pero ahorita ya me lo dan en 8 vean aquí estoy empezando a levantar el rojo lo levanto hacia arriba si tú puedes ir levantando los dos rojos y al mismo tiempo mucho mejor porque así le vas avanzando más rápido pasito y con mucha paciencia vean después agarré como que la técnica y la hice mejor así porque estarlo haciendo de la otra manera como que me tardaba más y si la agarras así como que de lado vas abriendo así más rápido más rápido y todo lo terminas mejor ya después sigue la blanca y al final recuerden que puse dos verdes y ahorita nos vamos con la siguiente manualidad estos videos se los estaré compartiendo de manera individual o sea uno por uno porque aquí les voy a estar compartiendo ahorita cuatro manualidades cuatro decoraciones bien bonitas así que no se vayan continúen aquí conmigo vayan por un cafecito las palomitas por lo que quieran en lo que yo les comparto estas bonitas manualidades por si las quieres realizar ahora en septiembre todavía faltan un mes un mes sí dos meses bueno pero yo se las estoy compartiendo ahorita entonces como les digo se las voy a compartir de manera individual por si tú más adelante quieres regresar y volver a ver el video pero ya nada más el que te haya gustado para hacerlo no sé si me expliqué pero yo creo que sí verdad y disculpen si ven corren a mis hijos de aquí para allá o si ven cobijas tiradas pero mis hijos están de vacaciones y pues yo aún así tengo que trabajar tengo que compartirles los videos la verdad esto a mí me gusta muchísimo aparte es algo que me distrae y lo disfruto disfruto compartir con ustedes las cosas que aprendo también y vean aquí anda mi hijo entonces si vieron cómo quedó esta guirnada la verdad a mí me gustó muchísimo no qué tan larga la vas a querer si quieres otra la vas a ir añadiendo vas a irla cosiendo igual surciendo y la añade añadirías la puedes dejar en recto o la puedes hacer en curva como te como en espiral pero la verdad así recta se ve muy bonita a mí me gustó mucho y nos vamos a la siguiente decoración y tal les voy a enseñar dónde es donde las voy a estar poniendo para esta vamos a estar ocupando papel china el otro fue crepe este es papel china vean y lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir completamente vamos a estar ocupando igual en verde blanco y rojo ahí está el pliego lo vamos a doblar quién más se espantó porque yo sí me espanté mucho aquí en el estado de méxico ha estado lloviendo muy fuerte y los truenos están a todo lo que da entonces no sé si en sus estados también esté lloviendo pero bueno cambiemos de tema aquí vamos a doblar el papel china por la mitad hasta me desconcentré de lo que estaba grabando vean lo doblamos bien 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 y aquí está una opción tú lo puedes cortar aquí empezar a hacer las tiritas como de un centímetro de grosso de distancia o puedes hacer lo que yo ahorita te voy a compartir en la parte de arriba tiene que ir el hilito o estambre con lo que tú lo vayas a colgar vean ahí se lo vas a meter con la parte del centro para que pueda ir colgado donde lo vas a poner depende mucho de para qué lo vas a ocupar porque si lo vas a ocupar como yo como para fondo de en una mesa y que éste sea el fondo no no se necesita colgarlo nada más lo vamos a estar pegando ya sea con silicón o con cinta doble cara o con lo que tú quieras vean vamos a doblar uno más y ahora sí vamos a hacer los cortes de estos dos lados porque quedaron como que unidos entonces ahí vamos a cortar tratando de no llegar hasta arriba vamos a dejar como unos dos centímetros que es donde donde va a ir el hilo si es que lo vas a poner ahí también cortamos y ahora sí ya quedaron las las líneas abiertas te puedes ayudar con estas pinzas con las pinzas de ropa con una libreta con lo que tú quieras para que no se te muevan las hojas también te puedes ayudar con una de estas tablitas que son como agarra papeles algo así bueno y ahora sí ya empecé a hacer los cortes como de dos centímetros despacito que tratando de que no se mueva yo lo hice de esta manera porque si lo hacía con el papel todo abierto como les mostré de un inicio la verdad hace como que tu papel se te va moviendo se te va moviendo y tus tiras te van quedando como chuecas entonces siento yo que hacer los cuatro dobleces te es más fácil vean aquí ya termino y ya abro abro una dos tres y ahí está completita vean qué bonita quedó entonces como les digo si lo haces así abierto yo a mi ver siento que quedan como chuecas pero aquí lo voy a hacer otra vez vean voy a doblar por la mitad este papel aparte es muy económico ahora sí que este en todas las papelerías creo que cuesta dos pesos doblamos otra vez por la otra mitad y por la otra mitad hacemos los cortes de la de los costados ahí está el helado por si por si es que le vas a poner el hilo el mecate lo que tú quieras para que lo cuelgues la verdad también como como banderines como papel picado la verdad se ve muy bonito ahorita les estaré compartiendo un papel picado tan bonito en serio no se vayan para que lo vean aquí ya ya terminé de hacer los cortes y ahora lo que voy a hacer voy a poner estas pinzas para que vean otra otra manera de ayudarme pinzas también de ropa qué otra cosa le pueden poner para que no se les muevan sus papeles es muy importante que no se muevan para que no se te vayan a ir chuecos ahora que si tú eres de esas de las expertos que no se te mueven la verdad yo yo sí siento que necesito ayuda para que no se muevan pero si tú eres de esas firmes de que de que dices a mí me sale el corte recto porque me sale pues entonces no necesitas nada de eso de lo que yo te estoy diciendo y hace el corte así a como tú puedas y te va a salir muy bien pero a mí la verdad yo sí necesito ayuda entonces por eso yo le pongo pinzas y es lo que me ayuda muchísimo a que los cortes me salgan pues un poco mejor ahora sí voy a abrir voy a abrir y ahí está la verdad esta decoración va a quedar bien bonita en serio aparte de la primera bien aquí tengo ya todos yo le puse cinta doble cara pero pónganle yo les dije hace rato les recomiendo mucho el estambre el mecatito el izón lo que con lo que tú lo vayas a colgar o silicón o no sé de dónde lo puedan amarrar vean se tienen que empezar a poner desde abajo o sea como tú lo vayas a decorar primero pon hasta abajo luego el de arriba no vayas a empezar desde arriba porque si no todo se te va a complicar porque se supone que todas las tiritas tienen que ir colgadas entonces va así rojo blanco verde rojo blanco verde rojo blanco y verde este es como de 65 centímetros recordemos que es toda la tira del papel china toda toda la tira entonces es más de un de un metro 65 no 65 no es un metro 65 son 100 centímetros bueno ya me confundí pero el chiste que aquí son como 65 centímetros ahorita les voy a mostrar con la regla entonces si tú lo quieres hacer más largo para el fondo de una mesa la verdad te recomiendo poner esta y del otro lado el otro aquí les voy a estar dejando cómo es que lo puse cómo es que lo acomode para que se viera muy bien y ahora le vamos a dar un toque extra a esta cortina voy a estar ocupando papel metálico este papel metálico te lo venden en la papelería por 10 pesos no sé si el metro o el pliego pero está muy es muy bonito y además muy económico yo solamente tengo este así que ahorita te lo voy a compartir con este este que tengo aquí hice las tiras de 4 centímetros por 18 vean del grosor de la regla 4 por 18 hice una cadena esta cadena la vamos a estar poniendo en en la cortina esta bueno yo así le llamo cortina porque va en la parte de atrás de la mesa donde va a ir toda la decoración esta cadena la tienes que hacer bastante larga para que quede en sobre toda la cortina o sea que vaya hacia arriba y luego que baje también le puedes poner en el centro un círculo grande que vendría siendo el cómo se llama el de la bandera el escudo yo lo pondría en un círculo dorado porque la verdad hacer el escudo pues bien bien no me sale entonces yo lo pondría como un círculo dorado con cartulina metálica pero ahorita solamente les voy a compartir esta cadena entonces esta cadena hagan la lo más largo posible para que les pueda quedar bien bonita en su cortina la siguiente decoración vamos a estar ocupando igual papel china lo que viene siendo un clic bueno voy a ocupar un pliego para enseñarles cómo lo voy a cortar lo vamos a cortar en sí en cuatro partes por la mitad y luego por la otra mitad pero aquí se los voy a enseñar paso a paso igual vamos a estar ocupando en verde blanco y rojo este va a ser papel picado la verdad es bien bonito y saben que es lo mejor que es el papel picado más bonito y más fácil del mundo no se van a quebrar la cabeza haciendo trazos ni nada porque este es fácil bonito y sobre todo económico porque el pliego vale dos pesos así que de este nos van a estar saliendo cuatro papeles picados es que cortar en verde blanco y rojo ahora sí te voy a enseñar vas a agarrar un cuadro y lo vas a doblar por la mitad por la otra mitad y por la última mitad solamente así vean bien para que no se pierdan el paso a paso vean que de un lado está unido y del otro lado está abierto del lado que está unido vean hicimos ese pequeño como si fuera un unas onditas para darle vista al papel picado vean de un lado está cerrado y del otro lado está abierto de allá donde está unido vamos a formar una media luna y la vamos a cortar la cortamos y ahí abrimos y vean ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar pero vean hasta dónde llega el doblez vean dónde llega ahora del lado donde está unido y acá está abierto vamos a agarrar del lado donde está abierto y vamos a hacer el triángulo hacia el lado unido vean acá abierto lo vamos a hacer hacia allá es un triángulo y lo que vamos a hacer van a ser dos medias lunas dos medias lunas y con eso vamos a tener para hacer nuestro papel picado ahorita van a ver lo bonito que quedó y sobre todo muy fácil ahorita les voy a enseñar otra vez para que vean lo fácil que fue ahí está lo abrimos y vean qué bonito sí o no bueno a mí me encantó y ahí quedó arriba la pestaña por si es que lo vas a colgar o lo vas a pegar si quieren que se los comparta más despacio háganmelo saber y yo con mucho gusto se los comparto no sé si en ocasiones lo ponga muy rápido o hablo muy rápido o no me explico yo en ocasiones bien pero pues ustedes háganmelo saber vamos con la siguiente decoración vamos a ocupar hojas de color tamaño carta en color verde blanco y rojo la vamos a doblar por la mitad por la otra mitad por la otra mitad y una más que quede como de un centímetro ahora sí lo vamos a abrir y vamos a hacer el método acordeón o el método abanico doblas de un lado doblas del otro de un lado y del otro y así hasta que terminas y tengas tus tres colores el verde blanco y rojo estas son hojas de hojas de color hojas tamaño carta de las que te venden igual en la papelería por un peso creo pero siempre les he recomendado aquí que compren mejor un ciento que sale más económico ya que está ahora sí lo vas a doblar por la mitad y en la parte de abajo le vamos a estar dando una vista le puedes dar una vista en forma de pico o sea de triángulo o en forma de ondita o sea de curva como lo hice yo y ya con esa curvita que hiciste ya tienes la guía para hacer la del otro lado también estaremos haciendo unos unos triangulitos o si tienes una perforadora le puedes hacer unos hoyitos en la parte de abajo vamos a subir un como unos dos centímetros o tres centímetros o dependiendo de tú a qué altura lo quieras hacer vean aquí ya tengo uno y voy a calcar para ver de en qué lado está mi triángulo pero tú lo puedes hacer ya sea a un centímetro más arriba dos centímetros más arriba o en el mero centro donde tú quieras pero es solamente en un triángulo y ya con el triángulo que hagas a tienes la medida para hacerlo en la parte de abajo esos esos triangulitos son los que le van a dar visa a el vestidito ahora le voy a poner pegamento silicón lo que tú vayas a utilizar y aquí quedan los vestiditos vamos a estar utilizando estas imágenes yo se las estaré dejando en la cajita de descripción es frida calo y la muñequita lele cualquiera de las dos que tú quieras utilizar y las vamos a estar pegando vamos a pegar verde blanco y rojo yo los voy a utilizar silicón para que no se me despeguen estas también las puedes ocupar como guirnaldas colgadas y pones una de la muñequita lele una de frida calo o una del rancherito poncho que es el novio de la muñeca lele o como tú quieras puras de la muñeca lele puras de rancheritos puras de rancheritas como tú quieras la verdad todas estas decoraciones son muy bonitas y son muy aptas para esta independencia de méxico vean la muñequita a mí me gusta muchísimo esta decoración porque son cosas muy representativas para no para nuestro país para nosotros los mexicanos pero si tú me estás viendo de otro país a lo mejor quieres cambiar la temática y le quieres poner otros colores dependiendo a la independencia de tu país a los colores de allá si las quieres quieres colgar igual nada más les pones el mecatito y las cuelgas la verdad se ven bien bonitas y ahorita les estaré enseñando cómo se ve lo demás no olvides que me ayudas muchísimo regalándome un like y compartiendo mis vídeos en los grupos de mamitas del whatsapp o en cualquiera de tus redes sociales me ayudas un montón pero sobre todo regalándome un like así haces que youtube recomiende más mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós